A continuación les presentamos la placa de sonido 6A 3D 5.1. Esta es una placa de audio externa. Este tipo de placas generalmente las usamos cuando la placa interna de nuestra computadora se descompone. Es en estos casos que las placas de audio externas son una buena solución y una alternativa muy económica. Como podemos ver la 6A 3D 5.1 tiene un conector para audífonos o parlantes y un conector para micrófono. Lo más novedoso de este adaptador es que no requiere de la instalación de controladores. Solamente lo que hacemos es conectarlo a nuestra computadora y ya está listo para usar. En estos momentos voy a conectar la placa a mi computadora para hacer la prueba. Una vez que ya hemos conectado la placa a nuestra computadora nos vamos a dirigir a la opción de sonido que se encuentra en la parte inferior en la barra de tareas. Le vamos a dar anticlip y nos vamos a ir a la opción de sonidos. Una vez ya que se nos abre esta ventana nos vamos a dirigir a la opción de reproducción. Y como vemos aquí nos aparece la placa de audio que hemos conectado. Si nosotros queremos establecer esta placa como predeterminada lo que tenemos que hacer es darle anticlip sobre la placa de audio y elegimos esta opción que dice establecer como dispositivo predeterminado. Le damos clic y automáticamente nuestra placa de audio se establece como dispositivo predeterminado de reproducción. Ahora si nosotros también queremos establecer nuestra placa de audio como dispositivo predeterminado de grabación. Entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos a esta opción que aparece en la ventana. La opción que dice grabar le damos clic y aquí nos aparecen todos los dispositivos de grabación que tenemos disponibles. En este caso la placa de audio es el primer dispositivo que nos aparece. Entonces para establecerlo como predeterminado le damos anticlip y le damos en esta opción que dice establecer como dispositivo predeterminado. Y de esta manera cada vez que nosotros ejecutemos un programa de grabación automáticamente se va a elegir a nuestra placa de audio como dispositivo predeterminado de grabación. Es decir que lo que se va a grabar es el micrófono que nosotros conectemos en nuestra placa de audio. Hasta aquí llegó el video de hoy te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones.